Matilde Ayuca está comenzando una campaña de juguetes, contanos cómo surgió esta idea. Ah, hermosa, porque surge a través del peluquero Hugo Amadei, que está ubicado en Alvear y Moreno, en esa esquina. Bueno, nos llama a Ayuca proponiéndonos esta campaña de que la clienta o no clienta se acerque a la peluquería llevando un juguete nuevo para luego ser distribuidos en los merenderos o, bueno, niños de nuestra ciudad. ¿Cómo hacerlo? Es llegar a la peluquería, entregar el juguete y esa clienta o cliente va a participar de un voucher por 5.000 pesos en peluquería. Con ese monto puede cortarse el pelo, arreglarse las manos, depilarse, bueno, gastar a su gusto. Así que contamos con la solidaridad del que desea y puede llevar un juguete hasta la peluquería y, bueno, Ayuca es la encargada de repartir los juguetes. ¿A dónde serán repartidos? En los merenderos que tenemos aquí en la periferia o en una guardería. Bueno, ya vamos a ver en los lugares que se considere que sean bien recibidos y necesitados. ¿Hasta qué día hay tiempo para donar? Hasta el 30 de diciembre. ¿Después de Navidad lo mismo sigue? Sigue, pasa Navidad sigue, así que serán repartidos para Reyes.